Señoras y señores, este es un tema sabroso que le vamos a dedicar a Pueblita la Bella El tema nos dice para todas las mujeres tóxicas, sí señor, que no os dejan ir respirar Vente, vente, suave Escúchala, báilala, eso es lo nuevo Este tema está sonando sabroso allá en la Ciudad de México Que lo baile Pueblita, ya lo bailó Toluquita Ya lo gozó San Luis Potosí, ahora lo bailamos, aquí, ¿con quién? Vete, vete, ya no quiero verte, vete, si ya no te quiero más, déjame vivir en paz Este es el tema de las tóxicas Ya no quiero verte Y en la guitarra Dos minutos manos otra vez y su carmatamoros La gente de San Luis y la familia Baila música diferente Baila música diferente, sí señor Esto se llama El número de las tóxicas Un orgullo ser mexicano Un placer maldito ser niño malo Y su carmatraque Hombre y su que casillas El chorro Juanito Risa Y los que faltaron Vete, 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 ya no quiero verte, vete, no me vuelvo a entrar Llego, bebé Déjame vivir en paz De mi Tan Siempre música diferente, siempre Rumba Caliente Y los que faltaron Rumba Caliente Vamos Ya venimos, ya llegamos Niños conga, ya nos reportamos Cine Cruz, Enrique Chocornetas, Carnitos, Scrappy En el cielo, estrellas en la tierra, mujeres bellas Daniela, eres tú, no de ellas Casillas, San Felipe, Son Chine Déjame pasar aunque sea solo un fin de semana Y vete de mi vida, lárgate ya Esta noche para el famoso Scooby de San Berra No vengas para las santas Diana Mari, Nis, Yosuni, La Chiquiturris Vete de mi vida, vete ya Báilalo No me ve No presumo para andar con la más famosa Y por tener a mi amiga la más hermosa Elisa Parte de las casillas San Felipe, Son Chiltepe La Donza Ferrer Multiorquesta Y dice La chanca brinca y cuando es buena No da la fuerza ebria Los cabos rachos a donde quieran La banda Metepec Atisco marcando diferencia El bueno Chucho Charly Charlito César y Armando Chini Willy El ídolo Chiquit La famosa Peque y la Manny Echigüendi los que faltaron Y olvide que tú y yo ya no somos nada Escúchala Déjame pasar aunque sea solo un fin de semana Vete, vete Adiós Vete ya Y se abrieron las ruedas con los buenos bailadores Al sonido bajo y hermoso del sabor sonido fácil El caballero de la fecha y sonidos del momento de ver Adiós Las mujeres dueñas El y ser es una de ellas Tu amigo el famoso Casillas San Felipe Xochitl de Pé Vete, vete Si ya no te quiero más Déjame vivir en paz Vete, vete Ya no quiero más Vete, vete La familia mexicana Mauri Chabelo Gordo El Robi Esconque Pancho El Robi Esconque Déjame vivir en paz Vete, vete Ya no quiero más Vete Si ya no te quiero más Déjame vivir en paz Como dice Vivo lo que fuimos Siempre recordaremos Lo que vivimos Una historia de los homies compartimos Nuestro desmadre Y locos tres ya nos pusimos Horizontes A ti siempre te seguimos Con la voz del diablo Sí señor, N Toro, Rami, Quimo, Brian Galleta, Caballo y Morete, Ocho Rafa Duque, Terry Luqui Cruzito, la maldita NH 13 13 13 Y dice que se va, suena esa guitarra, se acaba la leña, se acaba el carbón, hoy venimos a apoyar a lo más cabrón, los asesorantes de corazón han dejado, vallancito de Puebla, Adzomba, hoy y siempre, Ivancito Rumbero, a mis compas que están en el capacho, el marihuana y celerino, Capulas, Gran Familia Mexicana, Los Araganes Adzomba, Pato, Pelos, Pirata, Mara, Somos Caballones, subimos y subimos, nadie nos puede bajar. Vimos de la 3, siempre vamos a reinar, y Omara, Chilaco, Güera, Chipotes, Chivo, Pacho y Sangre, y aquí es Manalco presente, Familia Mexicana, Vete, vete, se va, ya no quiero, vete, vete, no me vuelvo a intoxicar, déjame vivir en paz. El Barrio Cábulas, Taca Pichampa, Pañi Rufles Nano, Bombino Lauro, Dil Valedor, Fit y Chucho, Sí, El Raña, Joli, Abel, Chapis, ¡Toda la banda! 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 ¡Toda la banda!